Bueno, por indicaciones del ciudadano presidente municipal, se le dio, lamentablemente por el fallecimiento de un elemento, un apoyo a sus familiares. Lo acabamos de otorgar y es una de las cuestiones que se están cumpliendo. ¿Qué es la modalidad 42? ¿Qué es la modalidad 42? A los elementos policíacos, pero también que ellos cumplan con sus obligaciones. Entonces, en ese acuerdo estamos y vamos a sacar adelante, yo creo que en las siguientes horas. Gracias. 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 Gracias.